A ver, León, ¿de dónde sacaste esa estupidez? A ver, Estela Cox se ha portado muy bien conmigo, sido una muy buena persona, pero de ahí, ayudarme a separar a Emilio de Alejandra... Mira, ¿no te parece raro que justo cuando te estabas acercando a Emilio, Estela Cox manda a Alejandra a Viña? Yo no me he estado acercando a Emilio, León. Emilio me contó que salieron. ¿Y eso que tienes de malo, por favor, Emilio, el papá de Teo, mi hijo? Yo te conozco perfectamente y sé que serías capaz de enamorar a Emilio y después dejarlo abandonado con tal de llevarte a Teo a Australia. Ah, veo que te estás poniendo un poquito celoso, León. No me tengo que expilar. Ay, antes no decías lo mismo. Porque antes fue un imbécil. Por favor, León, no te engañes. Aunque te quieras casar con Laura, siempre vas a ser el mismo mujeriego capaz de traicionar a tu amigo, si es necesario. Oye, León, no soy ordinario, vos me eches de la casa, por favor. Suéltame eso. Oye, no me toques. Por favor. Gracias, papi. Gracias. Gracias por esta maravillosa representación. Los 80 están más vivos que nunca. Ay, me emocioné, me emocioné. Ya, ya, basta. Fuera de la emoción. Porque ahora comienza la gran party del año. ¡Samuels Samuel los invita a bailar! ¡Samuels Samuel! ¡Sami! 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 ¡Es que estoy un poco aburrida! ¿Qué? Pues te juro que nunca había estado en una pierna con tanto hombre y que ninguno me jodeara con Sam. ¡Nasí que era mucho más! No todos disfrutaron la vida, por favor. No lo sabes, ¿por qué no invitaste? ¡Buena esta fiesta está demasiado buena porque yo no había venido antes! Ah, bueno, de puro aquelar nomás yo siempre te mandé invitaciones con este país. Yo no sabía que era tan entretenido. ¡¿Qué pasó?! ¿Tú te lo perdiste? ¿Tú te lo perdiste? Oye, gracias por venir. ¡Ay, loco! Gracias por invitarlo, estaba perfecto el copete, las maracas, ¡está todo increíble! ¡Aluja! Felicitaciones, Samuel, Samuel. Realmente me sorprendiste, ¿no? No me imaginé que fuera tan buen oficio, está todo muy bien. Ay, ya, no exagere, no exagere. ¿No viniste con la paloma? No, no, no va a venir. ¿Por qué? Y sin la idea de pasarlo bien, es porque no hablemos de ella, ¿bueno? Ya, 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 mira, mira, mira. Me corte la boca, me corte la boca. Mejor, mejor. Oye, ¿por qué no me sacas a bailar mejor? Yo no bailo con hombres. ¡Ay, tan pisado! ¡Tan pisado! ¡Chiquillos! ¡Viven, ¿qué tiene aquí? ¡Qué pasa! ¡Están tirando las estrellas! ¡Qué es el barrio! Oye, perdón. ¿Me están escuchando? ¿Qué importante es lo que te estoy diciendo? ¿Me estás hablando? Disculpe, es que no te estás escuchando. Sí, por supuesto que estoy hablando, estoy hablando del embarazo de Lulú. ¡Ay, Lulú, Lulú, no! No, lo que pasa es que yo ahora estoy con la Sandra y la Lulú buena onda, pero yo estoy con la Sandra. Entonces, no quiero hablar de Lulú. Oye, 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 a ver, a ver, mírame, 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 mírame. Tú vas a ser papá. ¿Tú entiendes eso, no? No, chiquillos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Lo que implica? Si sé, no te implica. Ya. Cuando nazca la guagua voy a ser papá, antes que eso, no, antes que eso, no, 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 si la Lulú te necesita antes que eso, te necesita ahora en su embarazo, porque le puede pasar cualquier cosa y tú tienes que estar ahí. No, 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 ya, 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 basta, chiquillos, basta, 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 estamos conversando, estamos conversando. El día se hizo para conversar, el día se hizo para bailar. ¡Qué gusto! Oye, 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 bueno, después vamos a pedir converseros, ¿ah? ¡És, hombre mío! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo también soy amigo de Samuel, Samuel. ¿Y hay que hacer aquí con este pelmazo? Oye, él, él, él me vino a acompañar porque tú me hiciste traer pelmazo. ¡Poloma! ¡Vimita! ¿Por qué no me mandaste invitación? Bueno, yo pensé que iba a venir con... ¿Qué es lo que te dije? Te dije que estaba en el tamaño que quería invitar. No me quiso traerse, ¿sabes qué? Basta, basta. Mira, ¿saben qué? En mi fiesta no se pelea. Todo afuera. Todas las discusiones afuera. ¿Qué quieres? Ay, no sé, algo va a tomar. Quiero pasarlo increíble. ¿Por qué eso? Ay, ya, buenísimo. ¿Te gusta? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo. Oye, la violencia física no produce a nada, ¿ah? Hagámosle caso a un niño de casa, ya. Mira. Tómate esto. ¿Qué te va a pasar? ¡Hija! Mi amor, tranquila. Los niños están durmiendo. No es eso, no es eso. ¿Qué pasa, mi amor? Me junto a hablar con Pilar. No es eso, no es eso. No es eso. No es. Lo que te voy a pasar. No es eso. No es eso. No es eso. No es eso, no es eso. No es eso. No es eso. Me alegro que estés tan famoso y que te estés yendo también. Así, pues. Claro. Sí con la tele. Sí con la tele. ¡No, no, no! ¡Ay, Samuel, estás pasado a trago! ¡Hace un poquito! ¡Estás pasado a trago y ya se iba! ¡No, no, no! Ya tu hija tiene todo el derecho a saber. ¡Cállate! ¡No, no! ¡Habla, habla! ¡Cállate la boca, Samuel! ¡Tu madre está enferma y se va a morir!